Creo que tengo una enorme suerte. Es la primera vez en la democracia que tenemos un Ministerio de Economía Social. Hablar de economía social en España es hablar nada más y nada menos que el del 10% del PIB. 42.000 empresas es hablar de muchas comunidades autónomas que desarrollan parte sustancial de la vida y de la economía en torno a la economía social. Es hablar de miles y miles y miles de puestos de trabajo. Sirve para cohesionar socialmente nuestro país. Pero sobre todo nos ha demostrado que cuando éramos más débiles y cuando la crisis financiera nos azotó, la economía social se ha mantenido. Es decir, que tiene pautas de comportamiento singulares o desde luego que merecen nuestra atención. La Comisión Europea se propone un plan en defensa, en promoción de la economía social. Es decir, que también nuestro país va a encardinar su acción, como decíamos ayer, en el marco internacional y, por tanto, en el marco europeo. Vamos a trabajar para que España, nuestro país, lidere la economía social. El 70-80% del empleo que genera la economía social es estable, es empleo digno, es un empleo de calidad. Y desde ahora mismo ya les digo que CEPES es el aliado natural de esta ministra y, por supuesto, de este ministerio. La reunión ha sido muy fructífera y es un momento de plena sintonía. Vamos a desarrollar el diagnóstico de la situación actual de la economía social, la consolidación de las cooperativas como una alternativa de autoempleo colectivo, de autoempleo de calidad y de generación de empleo decente, la modernización y el acceso a los mercados internacionales de las cooperativas, es reforzar y visibilizar la labor del registro de cooperativas, que únicamente sea economía social aquellas entidades que reúnen los principios y valores de la economía social.